... Piedras y palos de un lado, balas de goma del otro. Ya se cuentan 9 horas de tensión en el supermercado de San Fernando que intentaron, y aún intentan, saquear. Primero resistieron policías bonaerenses, después se sumó infantería, gendarmería, y hace minutos llegaron efectivos del Grupo Alcón. Todos están allí. Una estación de servicio cercana fue literalmente arrasada y también se registraron intentos de ataques a peatones y automovilistas. Un pequeño supermercado también fue víctima de los saqueos. Hoy, ahora en Telefe Noticias, saqueos y violencia. Esta vez en San Fernando, las imágenes de los enfrentamientos y la tensión que no cesa. Pablo Junta, ¿qué pasa allí ahora? Estamos en vivo. Rodolfo sigue la tensión en el Carrefour de San Fernando. En Panamericana hay 202. Hubo un nuevo saqueo de parte de la mercadería de los depósitos de este supermercado hace minutos, nada más. Ahora la situación es esta. Mucha gente custodiada por la gendarmería y la policía bonaerense también, esperando que les entreguen bolsones de comida. En ese interín hubo nuevas corridas, también volaron nuevamente piedras, se dispararon balas de goma. Es máxima la tensión en el Carrefour de San Fernando.